Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Buenas noches, bienvenidos a Esoplanet Radio Show Como cada martes, de 12 a 1 de la madrugada Disfrutaremos de una obra ininterrumpida de sonidos tecno en formato set A través de la red de emisoras de Loca FM O bien a través de www.locafm.com Esoplanet Esoplanet En el episodio de hoy contaremos con unos artistas invitados muy especiales Gabriel Dor y Bordoy Nos presentarán su nuevo álbum llamado 13 13 temas componen este álbum en el que en este set progresivamente disfrutaremos y reafirmaremos El potencial de estos artistas consolidados a nivel nacional e internacional Un saludo De quien nos habla Carlos Beltrán Comenzamos aquí nuestro episodio número 4 De Esoplanet Radio Show Aquí en Loca FM Desde Selected Record Gabriel Dor y Bordoy Loca FM Loca FM Loca FM Loca FM El ED. Esopranete Loca FM Cuatro Pequ waiting TRE Oca FM Estre Las barcas Que Las Bast Las Estre Comenzar Mens Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí finalizamos nuestro episodio número 4 de Exoplanet Radio Show con el set presentación de Gabriel Dorre y Bordoi de su álbum llamado 13 desde Selected Records. Un saludo de que nos habla Carlos Beltrán Volvemos el próximo martes de 12 a 1 de la madrugada Aquí en Loca FM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!